A menos de 20 días de culminar la primera fase del proceso de exhumación en las Compreras de la Comuna 13 de Medellín, la Alcaldía confirmó recursos y cronograma para continuar con el proceso. En el presupuesto para 2016, que se analiza por estos días en el Consejo, hay comprometidos cerca de 750 millones de pesos que permitirán avanzar en las labores de excavación y exhumación en el Polígono 2. Aspiramos a que a comienzos del año 2016, igualmente arranquen las excavaciones en ese polígono. El Polígono 2 de la Escombrera tiene 3.500 metros lineales de diámetro, aunque es más grande que el polígono actual, se estima que habrá que cavar menos y generará menos escombros que en el sector 1, donde trabaja actualmente la Fiscalía. La segunda fase iniciaría en enero y duraría tres meses. Aspiramos a que sea en tiempo de tres, cuatro meses esta labor. Tras cuatro meses de trabajo de excavación en el Polígono 1, la Alcaldía y la Fiscalía determinaron que trabajarán solo hasta el 16 de diciembre y no hasta el 27 como lo piden los familiares de los desaparecidos.